Culpa. Admitir un error propio o ajeno. No actúo con el cuidado debido. Pulmón. Pulmón. Afirmación emocional. Me libero de todas las restricciones y estoy libre para ser yo mismo sin riesgos. Chakra coronario 7. Flor de bach relacionada Pine, Willow, Will, Rose. Abandono. Maltrato. Dejar de lado a una persona por su situación o edad. Descuido. Punta de páncreas. Vejiga. Afirmación emocional. Me hago una vida maravillosa y la comparto con los que amo. Chakra raíz 1. Flor de bach relacionada Chikori Heater. Controlador. Abuso de poder. El mundo gira a su alrededor. Por miedo y temor son así. Riñón. Corazón. Afirmación emocional. Me dispongo a cambiar mis creencias y a cambiarme a mí misma para mejorar la calidad de mi vida y de mi mundo. Somos uno con el poder que nos ha creado. Chakra tercero ojo 6. Flor de bach relacionada Cherry Plum, Chikori Heater. Bye. Responsabilidad. Valora las consecuencias de sus actos como una obligación moral. Huye o evade la culpa. Compromiso. Reparar un daño. Riñón derecho. Suprarrenales. Afirmación emocional. Hago lo que me hace bien. Sonrío y me lleno de energía. Soy suficiente y lo que hago es suficiente. Chakra raíz 1. Flor de bach relacionada Pine Centauri Elm. Miedo, Desconfianza, Fobia, Superstición, Inseguridad, Temor de sufrir un evento desagradable. Riñón izquierdo. Ojo izquierdo. Afirmación emocional. Renuncio, cancelo y disuelvo cualquier energía discordante que se acerque a mi vida. Solo puede entrar la luz. Chakra coronilla 7. Flor de bach relacionada Mimulus Aspen Rock Rose. Infertilidad. Desear un embarazo. Los niños representan inicio de un proyecto. Riñón derecho. Riñón izquierdo. Afirmación emocional. Este niño está seguro y es amado. Es bienvenido y será mimado. Confío en el proceso de la vida. Chakra Sacro 29. Flor de bach relacionada Shikori Rock Water. Clematis Tar of Bethlehem. Association. ¡Chakra!